un saludo a todos ha habido y nueva rotación de mapas en battlefield portal ya sabéis que desde la semana pasada el jueves se inició una nueva rotación para los mapas el ritmo va a ser diferente antes se reiniciaba todos los jueves es decir cambiaba pero ahora igual que la misión semanal sí que se va a mantener para los jueves ahora ya no será la una de la tarde creo que con el cambio horario será a las 2 de la tarde a no ser que haya cambios por parte de dais en el caso de la rotación de los modos en battlefield portal aparte de que cambiaran de 5 a 3 y no había modos fijos ahora son tres modos los que va a haber en portal y siempre van a rotar y van a rotar los lunes y los jueves es decir se inició el jueves y hoy lunes ha habido rotación nueva en battlefield 2042 en battlefield portal por lo tanto vamos a entrar hay battlefield gun roulette que este es un modo que pusieron hace tiempo y a mí personal que me gustó mucho es una especie de maestro de armas pero en lugar de desarrollarse por las muertes que vas haciendo con cada arma es decir en maestro de armas aquí en battlefield 2042 hay que hacer dos muertes con cada arma con el arma que tienes en ese momento y te cambia a la siguiente hasta llegar a un punto definitivo en este caso en gun roulette es como un duelo por equipos o un team deathmatch pero cada cierto tiempo se van realizando si son 20 segundos no lo recuerdo exactamente se van se va cambiando el arma y se va cambiando el arma para todo el mundo no para no individualmente para cada para cada jugador además el arma va cambiando igual para los dos equipos es como digo una especie de team deathmatch pero en el que van rotando las armas constantemente y la verdad es que es muy chulo a mí personalmente me parece muy divertido porque te hace estar totalmente alerta con el arma que tienes y además que en un en pleno combate en una contienda que tengas con un con otro con un enemigo puede cambiarte el arma y tienes que cambiar los planes en el mismo momento o sea ahora está muy bien entonces tenemos ruleta de armas que como pone ahí está creado por chasel que ya lo vimos hace unas semanas también es un modo 16 contra 16 también tenemos battlefield el conquista clásico de 1942 32 contra 32 pone vuelve a donde empezó todo juega con las facciones clásicas de battlefield 1942 en el alamein y batalla de las sárdenas los vehículos aparecen en el mundo el speed intenso y el deslizamiento están desactivados la regeneración de salud de los soldados los vehículos está desactivada usa los botiquines y las herramientas y no se puede reanimar a los soldados caídos las armas de los soldados usan el ajuste clásico y luego tenemos asalto de battlefield 2042 horas como preferáis decirlo el clásico modo asalto con mapas de 2042 que a mí como haya dicho innumerables veces es uno de los premios modos favoritos y es decir que el asalto hardcore que pusieron en la rotación anterior no sé qué os parece me gustaría de verdad si veis el vídeo que me comentarais que os pareció ese modo pero la verdad es que me pareció súper chulo pero lo digo súper chulo porque realmente estaba mejor aplicado en los mapas y con los soldados de battlefield 2042 porque aunque fuera escaso había una pequeña manera para ver quién era amigo y quién era enemigo te tenías que fijar mucho si a veces era imposible darte cuenta pero los que van en tu equipo tienen una franja verde tanto por delante como por detrás una especie de luces verdes y los que son enemigos ten unas luces rojas en el que en cambio en los soldados de 1942 de bat company 2 o de battlefield 3 no hay nada de eso y era realmente difícil saber quién era quién era amigo quién era enemigo también había otra manera que era activando el mapa pero que no había minimapa podías activar el mapa con el botón select el que es en el caso de xbox es el botón view pero en el que ha sido el botón select de toda la vida y veías el mapa si había algún enemigo disparando te lo indicaba pero realmente no había una manera directa de ver quién era amigo o enemigos o todo como digo en los mapas de battlefield 2 de bat company 2 perdón de battlefield 3 o de 1942 pero aún así me pareció muy muy entretenido y muy una propuesta demasiado no demasiado muy hardcore y me gustó fue muy intensa la verdad es que era estaba muy bien difícil y exigente pero pero muy entretenido y bueno pues como digo tenemos aquí gan roulette tenemos conquista clásica de 1242 y asalto de 2042 para que el que no haya conocido gan roulette vamos a echar una pequeña partida no sé cuánto durará porque veces que entrar en una en una partida prácticamente empezó a punto de terminar vamos pero a ver he estado jugando antes y la verdad es que estaba había bastante gente en los en todos los modos y personalmente creo que aquí ahora mismo no hay mucha gente no sé si es que la partida nueva pero pero bueno la verdad es que yo creo que ha sido un acierto el tema de reducir los las listas a sólo tres pero bueno esto ya lo veremos con el tiempo real se cambia me quería hacer el vídeo bueno ahí lo habéis visto que pone ahora en 8 segundos para pasar al siguiente arma para que se cambie el ciclo de armas entonces ahora veréis que en tiempo real se cambia y ahora tenemos la creo que es la m5 a 3 de 2042 lo que no me acuerdo es si hay reanimación creo que no a pesar de el icono pero no es que no da tiempo bueno es ahí no se ha ido a escapar a ver si además por más o muy aparte de que me han matado justo en ese momento estaba apuntando y ha cambiado la para que es como si cambiara como si cogiera una una arma secundaria pero ahí lo veis no 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 pero bueno para que os hagáis una idea si la partida se ha ido llenando así que seguramente fuera una partida no como digo yo creo que sí que ha sido un acierto el hecho de que hayan cambiado de 5 a 3 las listas porque básicamente dos de las listas que había antes fijas estaban vacías prácticamente siempre que era la de conquista y asalto de épocas con mapas antiguos ahora le han puesto una una escopeta no sé si llega a la izquierda ah mierda ahí viene ah mierda me ha matado otro yo creo nunca me acuerdo de ver cuánto es el tiempo exacto de ciclo de armas en 17 segundos a ver si me acuerdo de pero yo creo que es un minuto más o menos por el tiempo que llevamos con la escopeta no sé si es variable también aquí hay uno mira me está esperando me espera mierda casi yo también le he dado el gatillo 45 segundos por lo menos en este caso 45 segundos a ver no no te deja apurar voy primero voy primero voy primero pues tampoco lo estoy haciendo especialmente bien a ver ah mierda se me ha escapado el gatillo bah tío que mal se me ha escapado el gatillo en el último momento como me molan las vistas cenitales que utilizan desde battlefield 1 puede ser claro que es que se ve ah mierda mierda esta vista pero en el tiempo real o sea la del mapa en tiempo real es un buenísimo lado a ver ya he cambiado el arma si son 45 segundos parece ah ah bah tío me veía que pista tiene la gente en fin bueno esto yo creo que sirve eh por cierto eso si son a 100 puntos las partidas ah que mal ahora ahora lo estoy haciendo realmente mal pero bueno pero bueno pero bueno eso es cofeta no se me suele dar bien nada solo falta que en esta ocasión no sea ahí está uno campeando que me tiene un poquito cansado ya 씁 ah detrás veo tío no 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 tú Se me ha cambiado la arma. Me gusta más la otra. No me había desbordado del cuchillo, tío. Pensaba que aquí no se podía utilizar. Me quedan acribillando. Es cambio. Hay que ir uno por aquí. ¡No! ¡No! ¡Ah, que hay otro! Bueno, ahí bien, bien. Hemos perdido. Pensaba que habíamos ganado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, esto es ruleta de armas. Los otros modos son más clásicos y ya los conocéis. Pero bueno, tampoco quiero alargar mucho el vídeo, así que nada más. Eso es lo que tenemos hasta el jueves. El jueves, eso del mediodía más o menos. Creo que será a las 2 de la tarde. Pues habrá este cambio de... Ya veremos qué modos ponen. Pero habrá otra vez cambio en la rotación de modos de Battlefield Portal. Así que nada más. Nos vemos en próximos vídeos y noticias. Un saludo a todos. ¡Ciao!. ¿DON? Ci 1996